Ha tenido el enorme interés de atendernos, Julián Benítez, que es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina del Juguete. Bueno, sobre todo después de lo que pasó en un espacio con la devaluación, se han movido los precios, tenemos una industria, por supuesto, en Argentina muy importante, también tenemos el peso del importado, no sé cómo jugará en este momento con los problemas enormes que hay de cambio, pero bueno, vamos a hablar con Julián a ver qué nos dice. Julián, buenos días, Ignacio Riverol saluda, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Como siempre, por la gentileza de siempre. Julián, bueno, por supuesto que a más tiempo buena cara y ustedes los fabricantes y la gente del juguete siempre, no importa la realidad, le ponen ese gesto tan amigable y tan lindo, pero contame cómo se enfrenta una situación así, cómo es compatible el día de un niño y los precios con esta situación económica y cómo está la industria y cómo, ¿qué esperan o qué están viendo estos días? Bueno, un poco de preocupación, primero porque el lunes pasado con las medidas los proveedores de materias clínicas nos clavaron un 35% de aumento en la materia clínicas plástica. con lo cual eso ya ahí genera una preocupación terrible, pero bueno, de todos modos esto no va a repercutir en los precios del día del niño, porque ya los juguetes habían sido entregados, ¿no? en los de la industria nacional. Si va en la reposición de cara a la temporada de fin de año, ahí sí va a haber un ajuste, porque todo eso va directo al precio, porque el juguete, el 85% del juguete es plástico. Así que bueno, preocupado en ese sentido, con el tema de la tasa también. Bueno, además se llevaron los combustibles, ¿no? Que hicieron una cola hasta el 24 de octubre, agarraste... Ese lunes de octubre agarraste a la mañana, ¿no? Pero digo, también los combustibles producen muchísimo, desde la materia prima hasta el transporte y toda la logística, es un impacto muy grande, pero bueno, para tener una idea, hablame de qué significa la industria del juguete y toda su cadena de valores en la Argentina. ¿De cuánta gente estamos hablando, Julián? Estamos hablando de los 180 establecimientos productivos, todas pymes familiares, emprendedores, que emplean alrededores de trabajos directos e indirectos de unos 5.000 personas. Y hay una red de comercio de 3.500 comercios, equiposados por cadena de juguetería, juguetería en el barrio, Polirrubros, donde se venden juguetes, ¿no? La verdad que es importante. Y bueno, el día del niño, que esta mañana explica el 60% de las ventas del sector, del año, ¿no? Seguido después por Navidad y Reyes, que explica otro 35% y después el resto del año. Pero la fecha es muy importante porque 7 de cada 10 regalos son juguetes. Claro. Mamma mía, qué impacto, ¿no? Bueno, pero por supuesto, usted siempre muestra la cara más amigable, más feliz para todos nosotros. Los chicos y los grandes también, todos somos niños, todos jugamos todo el tiempo y lo bien que nos hace. Así que, bueno, ojalá que pasen un día exitoso. Yo no sé cuánto están estimando que pueden tener de ventas, cómo viene, qué están origiando, como decían las cartas, estas zonas previas, Julián, y estos días previos. Sí, bueno, ayer comenzó a haber más público en los comercios, hoy va a ser definitorio. También tuvimos la cuestión climática en el AMBA, el miércoles con la subida. Pero bueno, siempre se definen los últimos dos días. Y bueno, confiamos en las promociones bancarias también. La Cámara coordinó con el Banco de Nación para poder ofrecer en todo el país 40% de puente y 3 puertas sin interés, con 8.000 pesos de devolución, de tope de devolución por compra. Y bueno, después también está el programa Ahora 12, inversiones 3, 6, 12 y 18 cuotas, con tasas preferenciales. Así que bueno, esperemos que logra equiparar la ventana del año pasado. Y como decías, las familias siempre para esta época reajustan algún tipo de gasto en pos de poder regalarle un juguetito a los niños y niñas. Así que esperemos que así sea. Julián, otra vez, gracias por la gentileza de siempre. Un saludo para toda la gente de la Cámara, de la situación tan tradicional, con tantos años. El juguete siempre estuvo ligado a nuestra historia y lo estará gracias a Dios y a la Virgen. Así que un fuerte abrazo, buen día mañana, feliz día del niño para todos y bueno, gracias por atendernos como siempre. No, gracias a usted por llamar, un abrazo. Gracias, Julián. Julián Benítez es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina.